¿Qué es el desarrollo turístico del Cantón Porto López? El desarrollo turístico del Cantón Porto López sigue en su pleno proceso. Hoy nos encontramos en el muelle de embarcación turística para conocer un poco acerca de la avenida de los turistas. Actualmente hay muchos de ellos que vienen desde la serranía ecuatoriana por situación de vacaciones. Y es precisamente que su lugar de destino es este importante balneario que contrasta también con la observación de ballenas corobadas. Hoy me encuentro con Giovanni García, él es asistente en la área de administración del muelle turístico para conocer un poco la avenida de los turistas. ¿Y de qué lugar actualmente se están recibiendo los turistas? Buen día, Giovanni. Sí, buenos días. Bueno, ahora en esta temporada tenemos lo que es afluencia de turismo de la sierra y tenemos europeo y de Estados Unidos. Ya, correcto. ¿Qué es lo que, qué servicio lo que ellos requieren? ¿El paseo costanero o la observación de ballenas corobadas o Isla de la Plata? Bueno, como usted tiene conocimiento, nosotros como muelle turístico somos una facilidad para el embarque y desembarque de los turistas que realizan los diferentes tours. Llámense Isla de la Plata, Isla de Salango, observación de ballenas, tour de pesca. Ya depende, ¿no? Qué tipo de, de este tipo de tours quieren los señores turistas. Pero mayormente, ¿qué es lo que, usted como administrador, qué es lo que más o menos han visto? En primera instancia está Isla de la Plata, ya incluida observación de ballenas. En la temporada de junio a septiembre, obviamente por la presencia de estos mamíferos, las ballenas, corobadas, entonces se centran mucho más a lo que es la observación. Ahora bien, otro de los temas que se pone énfasis y mucho cuidado es el control en cuanto a la parte marítima por parte de las autoridades. ¿Podemos ver la presencia de un señor miembro de la marina que también hace el control respectivo? ¿Eso no se deja de lado? ¿Es parte fundamental? Por supuesto, los turistas, la seguridad de los turistas es lo primero. Nosotros aquí como facilidad controlamos, exigimos un listado con los nombres de los pasajeros sellados y firmados por la autoridad marítima. También estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio del Ambiente, tenemos guardaparques, que también obviamente hacen su respectivo control. Tenemos en este momento un señor de la marina que está haciendo el control de documentos y todo eso, porque es la seguridad de los turistas. Correcto, eso es lo que queremos hacer hincapié a la colectividad, a la ciudadanía en general y para quienes nos siguen a través de las redes sociales, la seguridad que se da, el control respectivo en este lugar, en el muelle de embarcación turística, tanto para los pasajeros, el control que lleva el GAT Puerto López como administrador. A propósito de eso, ¿sí podemos más o menos cuantificar hasta el momento o del último corte cuántos turistas han ingresado? No sé si tenga referencia de ese número de personas. Claro, nosotros llevamos un registro de estadísticas anualmente, se está llevando 90 mil a 100 mil pasajeros. Ahora ya estamos, ya esperamos que hasta diciembre sobrepasemos a 120 mil turistas. El mes pasado tuvimos 4.500 turistas que visitaron la Isla de la Plata, observación de ballenas, entonces vamos bien, hemos dispuntado bien. Ok, perfecto, entonces eso es parte de la referencia de lo que significa la presencia, la venida de los turistas a este lugar y lo que significa ahora el potencial en cuanto a la parte turística que está dispuntando el cantón Puerto López. Quizás, Giovanni, ha tenido un poco de incidencia en la promoción turística que se hizo en esta vuelta ciclística. ¿Puede tener un poco de efecto o incidencia también en la venida de los turistas? Por supuesto, una mejor promoción no se puede hacer. Incluso han venido, ahora, porque llevamos un registro, han venido turistas de las ciudades donde, bueno, se realizó el... Claro, se visitó y se realizó esta campaña ciclística. Me parece excelente y ojalá que se siga año a año haciendo este tipo de eventos para promocionar Puerto López que en sí nos beneficiamos todos. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Ese es el efecto, el efecto dominó. Bueno, se llega, se visita, se conversa y se promociona. Se entrega todo el material informativo. Y como referencia, pues hay muchas personas que han llegado de ciudades, de provincias que se visitó en la tercera vuelta ciclística. Este es el momento del huyente. Muchísimas gracias, Giovanni. Te agradezco muchísimo. Y así nosotros seguimos. Seguimos adelante con lo que da el cantón Puerto López. Con cámara de Víctor Lino, reportó para ustedes Guillermo Santiana.